Ok, seguimos. Aquí tiene el sistema de coordenadas que crea por defecto y yo voy a crear uno aquí, otro aquí y otro acá. Y son estos, uno, otro y otro. Entonces, ya en el video anterior les expliqué cómo fue que hice esto. Voy a hacer uno simplemente para los que no han visto el otro video, pero la invitación es para que sigan los otros videos que he colocado por ahí anteriormente. Entonces, venimos para acá y voy a crear un sistema de coordenadas local nuevo. Y lo voy a crear aquí. Aquí está uno, pero voy a crear otro que se vea. Me ubico en esto de acá, en placa, y le digo que cree un nuevo sistema de coordenadas local. Este LSS en placa 4 lo voy a borrar al momento de terminarlo, que termine la explicación. Y aquí voy a seleccionar tres referencias. Voy a tener tres referencias. Uno va a ser el vértice este, otro este segmento y otro este segmento. La explicación de esto está en un video anterior. Entonces, le doy aquí un clic, cuido, que realmente aquí aparezca el vértice. Y apareció el vértice. ¿Está bien? Y luego voy a seleccionar este y este de acá. Así lo voy a hacer. Esta es una manera de hacerlo. No es la más cómoda, no es la más expedita, pero es una manera. Otra sería simplemente seleccionar esto y trasladarlo. Entonces, le digo que la forma de hacer el sistema de referencia es alinear OXY. Y ahí tenemos OXY. Vamos a hacer otra cosa. Voy a colocar... Fíjense, si esto estuviera, por ejemplo, rotado cierto ángulo respecto al eje Z, esta sería la forma que me ayudaría. Pero en este caso, donde las orientaciones de los ejes X y Y son las mismas, se puede hacer esto mismo de una manera más sencilla. ¿Está? Entonces, vamos a darle aquí un OK. Y vamos a crear otro sistema de coordenadas local. Y después lo borramos. Entonces, me ubico aquí en placa. Le digo que creo otro sistema de coordenadas local. Se llama placa. Placa 5. Y aquí, entonces, le doy un clic a este de acá. Ahora, aquí, que me aparezca vértice solamente. Verifico, y realmente es vértice. Y le digo que traslade el origen. Por ahora, antes de darle, está por aquí lo único que está superpuesto. Le digo que traslade el origen y aquí viene. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar el otro. Le doy aquí OK. Y ahora voy a colocar otro respecto a este. Le digo otra vez, me lo coloco aquí. Le digo que crea el sistema de coordenadas local. 6. Y selecciono la circunferencia. Y voy a usar este de acá. Y hay que dar lo que quiero. Y le doy un OK. Bueno, voy a borrar esto que he creado. Que han sido 4, 5 y 6. Vamos a borrarlo. Listo. Pero ya tengo cómo fue que creé este sistema de coordenadas locales. Ahora, esto es para mi placa. Bien. Ahora, yo lo que voy a hacer es, voy a crear la placa. Mi placa la voy a crear en un cuerpo y lo voy a llamar simplemente, ese cuerpo lo voy a llamar placa body. ¿Está? Bueno, le doy un clic acá. Creo un cuerpo. Y voy a dejarlo con este nombre. Digo que sea body. Y ya está, ya lo tengo. ¿Está bien? Vamos a colocar esto un poco más abajo. ¿Ok? Y ahora, aquí en este body, fíjense lo que tengo acá. Aquí tengo el sistema de coordenadas local que se crea, que se crea por defecto. Y luego, un esquema que va a ser este mismo, quitándole esta parte, esta, esta y esta. ¿Sí? Que me va a servir para hacer la extrusión de la placa. Fíjense que la placa aquí queda de esta manera. Es como le decía, el esquema ese, el croquis ese, pero destruido sin esta parte de acá, porque no se podría. Entonces, vamos a ver cómo fue que hice eso. Bueno, esto tampoco es parte de Assembly 4. Este es más bien parte de Part Design, pero también lo voy a explicar acá. Voy a colocar el esquema de arriba, invisible. Este de aquí, el maestro por ahora. Y me voy a ubicar acá. ¿Está? Y le voy a decir, fíjense que si me ubico aquí, y le doy crear el croquis. Bueno, me lo crea dentro de esto. Pero ahora lo quiero dentro del cuerpo para luego destruir y obtener la placa. Entonces, le doy aquí un clic. Vamos a hacerlo en el siguiente video. Saludos. Vamos. Vamos.